Con el objeto de exhortar a los empresarios industriales, comerciantes, universitarios e intelectuales y científicos a que utilicen los mecanismos de registro de propiedad intelectual, estuvo este martes en Saltillo el director general del Instituto Mexicano de Protección Intelectual. ¿Cuál es el objetivo hoy por hoy? Es incrementar una cultura de propiedad industrial en nuestro país. La cultura de propiedad industrial para que efectivamente siendo una sociedad, una economía innovadora, una sociedad creativa, pues protejamos esas ideas, la exteriorización de las ideas a través de alguna de las figuras, como les decía, desde los derechos de autor, las inventos, las patentes, las marcas, para que podamos llegarlas a explotar y que se mueva la economía. Innovación que no llega al mercado no puede considerarse una invención. Una innovación, perdón. Y cómo es la moneda de cambio de esta innovación son precisamente los derechos de propiedad intelectual. Yo soy innovador y tengo un emprendedor y tengo cómo ofrecer un mejor servicio. Cómo dar unos mejores platillos en mi restaurante, pues estoy siendo creativo con recetas y todo, pero esas las distingo con un nombre, con una marca de mi restaurante. Previa a la conferencia de prensa, el funcionario federal dependiente de la esterilidad de economía se reunió con representantes de las distintas cámaras empresariales de la entidad para dar un panorama de lo que se pide proteger el trabajo intelectual de los investigadores, científicos, estudiantes y gente que tiene interés en que su trabajo quede plenamente registrado. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.